Hoy vuelvo a decir lo mismo, de manera vehemente le digo al senador Petro que no celebre los muertos, que no celebre las masacres, que no presente una cantidad de personas que han sido víctimas ante los ojos del país como si fuera un hecho a celebrar. Y ya que está en materia de protestar, pues hombre, proteste contra quienes cometieron esas masacres, deje de andar echando culpas a las autoridades que de una u otra manera a él mismo le ha interesado debilitar y asegurarse que no puedan reaccionar. Mire, el antídoto para estas cosas es perseguir a los bandidos sin descanso. Pero hoy el país está en una confusión muy grande, porque resulta que los que cometen ese tipo de masacres son aspirantes a curules en el Senado. Los que están cometiendo hoy todo este tipo de delitos son personas que creen que les va a tocar recibir los mismos beneficios que ha recibido Petro, Timochenko, el uno, el otro, o ahora cuando venga el tan macuso que seguramente le querrán ofrecer hasta Curul para que hable lo que quiera hablar. Ese es el problema. Colombia no puede seguir premiando bandidos, porque esos bandidos son los mismos que van y matan campesinos, niños, jóvenes, porque a ellos les interesa su ideología y su poder. No les interesa resolver los problemas de esas personas. Le ayuda mucho más a un campesino, un tendero que le compra su producto y le vende, porque eso le genera un ingreso y al menos le genera una oportunidad. No uno que va a nombre del campesino o a nombre de las dificultades a quemar y a destruir negocios. Eso es lo que no está bien.